Nadie me va a quitar lo que Dios me dio Nadie me va a arrancar esto que yo llevo en mi corazón Por eso vivo siempre cantando Nadie me va a quitar lo que Dios me dio Cuando no pueda cantar yo toco y si no puedo tocar Compongo si no puedo componer yo oigo cuando no pueda oír Yo bailo nadie me va a quitar lo que Dios me dio Si me agarran por aquí me le fugo por allá Si me tapan por allá me le cuelo por aquí Si me pierdan por aquí me le salgo por allá Si me pones por allá me le pongo por aquí Nadie me va a quitar lo que Dios me dio Óigame nadie me va a quitar caballero lo que Dios me dio Nadie me lo va a quitar Y no me importa que tú me pongas paredes Si esas las derrumbo yo Nadie me lo va a quitar Si se me ponen por aquí me le salgo por allá Porque ni tú ni nadie me puede aguantar Nadie me lo va a quitar Pero Dios mío dame paciencia Para seguir luchando contra la maldad Nadie me lo va a quitar Mira, nadie me lo va a quitar Oye, nadie me lo va a quitar Yo voy a mí Nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Tan Pedrito a mí me bendiga El caché que tengo yo Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Yo no se lo quite a nadie Papá Dios me lo brindó Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Dios me lo dio Dios me lo dio Dios me lo dio Esa fue su voluntad Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Se lo digo yo Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Al César lo que es de César Y hoy por eso canto yo Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Que pena me da tu caso Y que bien me siento yo Nadie me lo va a quitar Porque Dios me lo dio Nadie me va a quitar Lo que Dios me dio Oiganme nadie me va a quitar Caballero Lo que Dios me dio